Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí este 12 de abril de 2019, viernes, el último día de la semana en que abro junto a ustedes de par en par la Ventana 14 para asomarnos a las noticias y los temas más importantes del día en Cuba. Hoy estaré hablando del secuestro por parte de hombres armados de dos médicos cubanos en Kenia, África. Por otro lado, los trabajadores del sector privado y cooperativo podrán comprar productos a un proveedor mayorista estatal según el último anuncio hecho en la Asamblea Nacional. Pero la falta de pienso para consumo animal está afectando la producción de carne, un tema en el que ahondaré. Y por último, hoy arranca oficialmente la Bienal de La Habana, así que estaré comentando las luces y sombras de un evento cultural. Pues bien, dichos los titulares voy a revolver para tomarme este cafecito informativo que de lunes a viernes temprano en la mañana comparto con ustedes. Es un café recién colado, caliente, breve, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito mañanero, les recuerdo que pueden ampliar todas las noticias que comentaré hoy en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hago desde aquí, desde dentro de Cuba con un grupo muy talentoso de colegas. Pues bien, me voy a la primera noticia del día, una noticia bastante alarmante porque dos galenos cubanos, uno de ellos llamado Landy Rodríguez y el otro Acel Herrera Correa, fueron secuestrados por hombres armados en una ciudad de Kenia, en África. La ciudad se llama Mandera y está próxima a la frontera con Somalia. Ellos iban en un grupo, iban en varios vehículos y fueron interceptados por hombres armados que no solamente abrieron fuego y mataron a uno de los policías que protegía a los médicos, sino que también secuestraron a estos dos profesionales de la salud. Les reitero los nombres, especialmente pensando en los cubanos dentro de la isla que tienen familiares ahora mismo en Kenia. Uno es el cirujano Landy Rodríguez y el otro es especialista en medicina general y se llama Acel Herrera Correa. Pues bien, esto todavía no ha sido publicado en la prensa oficial, no hay un comunicado tampoco aún del Ministerio de Salud Pública, pero ya parece ser que la embajada cubana en Kenia está informada del suceso, aunque no ha hecho declaraciones y todavía no ha dado detalles. Lo que se teme es que las fuerzas que han secuestrado a estas personas, pues se trate de miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, que son responsables de muchos actos de secuestro en el pasado. Por el momento no se conocen los detalles de la situación actual de los médicos y ellos dos pertenecen a un contingente de 100 doctores cubanos que llegó el año pasado a Kenia en virtud de un acuerdo firmado entre ambos países. Es importante remarcar que con estos acuerdos que se firman las autoridades cubanas se embolsillan la mayor parte del dinero y el médico solo recibe un por ciento que la mayoría de las veces está por debajo del 30 o el 25 por ciento del salario mensual que pagan las autoridades locales del país que recibe a estos galenos cubanos. Por tanto, a la extorsión salarial, a estas prácticas que son muy cercanas a la esclavitud moderna, hay que agregar el riesgo, el altísimo riesgo que corren estos profesionales de la salud. Esperemos, esperemos que todo se solucione en breve sin un costo de vidas, sin un costo tampoco para la integridad física de estas personas, pero habrá que estar muy atentos y sobre todo esperar las declaraciones oficiales a un lado y a otro y sobre todo las declaraciones de los secuestradores que probablemente en las próximas horas hagan algún tipo de comunicado público para detallar sus intenciones con este secuestro. A las familias, a las familias de estos galenos secuestrados, pues va mi solidaridad y sobre todo el apoyo de todos aquellos que sentimos que cuando una persona, un cubano es secuestrado en otras partes, pues eso debe ser una preocupación que compartamos todos. Y con esto, pues me voy a un tema que tiene que ver con el sector privado. Como en Cuba, ya les he dicho, este es el país de los eufemismos, el oficialismo ha colgado el eufemismo de trabajo por cuenta propia o cuentapropistas a lo que en cualquier otro lugar se llama sector privado o particular. Pues bien, estos cuentapropistas podrán tener acceso a un mercado mayorista estatal en los próximos meses. También podrán hacerlo los trabajadores del sector cooperativo. Esto es una noticia que se ha anunciado ayer durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que deja un sabor agridulce. ¿Por qué un sabor agridulce? Por un lado, se trata de una demanda largamente esperada. Entre las demandas del sector privado, que en Cuba tiene medio millón de trabajadores, está no solamente una rebaja en los impuestos que son muy altos y tampoco no se quedan en pedir y exigir que se les permita el comercio, la importación y exportación de productos sin intermediarios y de manera independiente, sino que también van un poco más allá y han pedido con mucha fuerza el acceso a un mercado mayorista. Pues bien, ya se ha anunciado, no se implementará en todas las provincias a la misma vez. El mercado mayorista comenzará como una prueba piloto, un concepto también que se utiliza mucho en la realidad cubana o al menos en la realidad oficialista y burocrática cubana, comenzará como una prueba piloto en tres municipios. Viñales, en la provincia de Pinar del Río, Cárdenas, en Matanzas y Trinidad, en Santi Espíritus. Pero al leer esta noticia brotan dos preguntas. Una pregunta es si este concepto de mercado mayorista repetirá otros intentos anteriores que en lugar de tener mercancías al por mayor con facilidades de pago en dependencia del volumen que se compre, en realidad se han llamado mayoristas porque tienen un gran grupo, se puede comprar un gran grupo de especie de un mismo producto. O sea, no se trata de mercados mayoristas por facilidades de pago, sino al mayoreo que se puede comprar en grandes cantidades. Entonces, ¿seguirá ese concepto suplantando al verdadero concepto de mayorista o estos sí serán mayoristas en el más estricto sentido de la palabra? Y por otro lado, la segunda pregunta, la más difícil de responder. ¿Cómo es posible que vayamos a poder tener mercados mayoristas con un suministro abundante si todavía la red de mercados minoristas no ha podido salir del atolladero, de la carestía y del desabastecimiento que está actualmente? ¿Será posible que se llenen los mercados mayoristas y la tienda de barrio, la tienda a mano de la gente común, de los que no pueden comprar por mayor, seguirán vacías? Bueno, con esa pregunta los dejo a ver si alguno de ustedes me puede ayudar a resolver ese entuerto económico. Y con esto me voy también a un tema que nos toca cada día y es la producción de alimentos. Ayer los parlamentarios cubanos estuvieron reunidos, salieron varios detalles de cómo va la producción de alimentos y han saltado las alarmas en cuanto a la existencia y la producción de carne de cerdo. Ha habido, según dice la prensa oficial, una inestabilidad en la entrega, léase otro eufemismo, lo cual puede llamarse una caída en la disponibilidad o en el suministro porque hay serios problemas con el alimento animal, el llamado pienso, la importación de pienso, especialmente maíz, harina de soya y otros productos, ha caído en picada en Cuba porque las arcas estatales están vacías y no hay dinero para comprar. De manera que si usted está ahora mismo en Cuba, si usted está pensando comerse una chuleta, freír unos chicharrones, ir a comprar aunque sea un poco de manteca o gordo de cerdo, va a tener muy pocas posibilidades de cumplir sus expectativas porque la producción de carne porcina está por los suelos. Si no hay comida para las personas, si hay pocas ofertas en los mercados, imagínense ustedes lo que hay, lo que queda para los cerdos. Hay muy poco suministro de alimentos y parece ser que en las granjas porcinas está pasando los mismos que en las tiendas cubanas. Están bastante vacías de comida. Y con esto me voy a una pincelada cultural. La Bienal de La Habana, la edición décimo tercera, ha comenzado oficialmente este viernes y es un evento que mueve mucha vida artística en la capital cubana. Los que caminen por el malecón, atraviesen algunas de las más céntricas calles, podrán disfrutar de instalaciones, acciones artísticas, performance y por ejemplo quienes se acerquen a la embajada cubana, ese emblemático y hermoso palacete situado en La Habana Vieja, muy próximo a la entrada de la bahía y también al prado, al prado de La Habana, podrán disfrutar de cómo todo el inmueble, todo el edificio se ha convertido en una obra de arte. Ha sido intervenido por un grupo de artistas y bueno, pues en sus espacios interiores y exteriores está toda una serie de instalaciones muy interesantes. Pero por otro lado, aunque esa es la parte glamurosa, hermosa de La Bienal, ya desde ayer comenzaron las presiones y los arrestos contra artistas independientes. El primero de ellos que ha sido detenido fue Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los representantes más importantes del arte independiente en Cuba y bueno, si usted está en La Bienal, no olvide que existe esa otra parte, la parte de la censura, la parte de la represión y la parte de detención de artistas. Y con esto, con esto me despido. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.